hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida a este tutorial donde vas a aprender a estar obteniendo una licencia oficial de windows 10 profesional que te va a servir para un computador y de por vida la cual también te va a permitir estar actualizando de manera gratuita a windows 11 profesional lo primero que tienes que realizar en esta página cuyo enlace te voy a dejar en la descripción es estar presionando acá arriba donde dice en sign up y tienes que estar creando una cuenta con tus datos personales una vez que lo hayas hecho presionas acá en el botón de sign up y automáticamente vas a iniciar a la página con tu sesión iniciada ahora simplemente tenemos que presionar acá en el botón rojo de vaina y acá tú vas a poder ver lo que te están cobrando por la licencia debe fijarte en el precio por unidad y en el precio final ahora si quieres obtener un mejor precio donde dice acá en código promocional tiene que estar escribiendo con letras mayúsculas la palabra profe presionas acá en apply y fíjate nada más lo que va a estar pasando con el precio automáticamente se ha reducido para que puedas tener una mejor oferta luego presionas en submit order y nos va a estar mostrando a continuación todos los medios de pago para estar obteniendo la licencia en este caso de todos los que ves acá vamos a estar eligiendo el de paypal presionamos ahora en pay now e inicia sesión con tu cuenta de paypal presionamos acá en siguiente y una vez que hayas escrito la contraseña presionas en iniciar sesión una vez dentro simplemente debes presionar acá en el botón de continuar y vas a estar recibiendo de inmediato esta ventana de confirmación acá mismo tú vas a poder estar viendo el código de la orden la cual corresponde a tu compra y luego va a estar cargando automáticamente esta otra página donde va a mostrar tu cuenta personal a este mismo lugar tú también puedes acceder presionando acá arriba donde aparece tu correo electrónico el botón verde de user center y va a cargar esto mismo que estás viendo acá en pantalla debes esperar unos segundos para cuando dice acá el estado sin pagar y que está todo procesando para aquello puedes actualizar nuevamente la página y si te das cuenta ya va a aparecer que está completado y presionando en este botón view keys vas a poder estar obteniendo tu código acá simplemente tienes que bajar y va a estar apareciendo acá el botón de estar obteniendo la llave lo vas a tocar y ahí la vas a obtener ahora simplemente tienes que estarla seleccionando le haces clic con el botón derecho del mouse y elige la opción acá de copiar luego vamos a minimizar esta ventana nos vamos a dirigir al logo de windows le hacemos clic con el botón derecho del mouse y elegimos la opción de sistema estando acá vamos a bajar hasta donde aparece la opción cambiar la clave del producto vamos a pinchar allí ya que aparece nuevamente cambiar la clave del producto vamos a tocar en ese enlace y aquí vamos a estar pegando la llave que obtuvimos hace unos segundos luego presionamos acá en el botón de siguiente recuerda que con esta clave vas a poder estar actualizando a windows 11 pro de manera gratuita presionamos nuevamente acá en activar y finalmente vas a tener acá la confirmación de que tu windows ya se encuentra activado y para comprobar que esta licencia va a funcionar de manera permanente en tu computador lo que vamos a hacer es venir acá al sector de la lupa y vamos a estar escribiendo cmd y cuando diga símbolo del sistema presiona acá en ejecutar como administrador y tiene que estar escribiendo el siguiente código que va a estar en la descripción de este vídeo presionas allí en enter y luego de unos segundos te va a aparecer este mensaje donde nos dice que esta licencia que acabamos de añadir está activada de manera permanente en este computador de manera 100% original y genuina ahora de esta misma forma tú también puedes estar obteniendo la licencia oficial de windows 2021 en su versión profesional presionas acá en el botón de comprar ahora y al igual que recién el código de profe escrito con mayúscula también te va a estar funcionando para obtener un descuento de esta licencia original ahí lo puedes estar viendo luego que hagas todo el proceso de la compra y obtengas el código está como lo viste recién lo que puedes estar realizando para estarlo activando simplemente tiene que estar abriendo alguna de las herramientas de office por ejemplo acá lo vamos a estar haciendo con word y una vez que termine de cargar bajamos hasta donde aparece la cuenta y luego venimos hasta donde dice en cambiar la clave del producto y es en este lugar donde tienes que estar pegando la serial que te va a estar entregando esta página tal como lo hicimos recién con windows y finalmente vas a tener tu copia genuina y eso sería todo por esta ocasión te invito ahora a seguir navegando a través de la página de hookies para que veas que otras cosas poder estar recibiendo de la manera tan simple como lo hicimos recién se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero esta semana con otro vídeo chao chao guarantee y y e Gracias por ver el video.